Y esto ya por nombre ¡Huy, huy, huy, huy! Es tan bonita como coqueta Todo el tiempo quiere estar tocando la trontera Hoy la escucha está con mucha emoción Para enseñarle a darle su producción Después me dice enséñame la lección Para enseñarle a tocar la canción ¿Quién es loco, loco, loco? ¿Quién trae su trompeta? ¿Quién es loco? No quiere nada saber de volciones Nada de cortomeo, soco de canciones ¿Quién es loco, loco, loco? ¿Quién trae su trompeta? ¿Quién es loco? No quiere nada saber de volciones Nada de cortomeo, soco de canciones Tengo una amiga, se llama Enrique 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 Tengo una amiga, se llama Enrique